Hola, hoy vamos a hablar de Screencast-O-Matic, una herramienta diseñada para que puedas grabar tus propios video tutoriales con mucha facilidad. Existe multitud de herramientas en el mercado de las aplicaciones web 2.0 que permiten hacer grabaciones de pantalla y grabar la voz de un ponente sin tener que descargar ningún programa en el ordenador, sino simplemente hacerlo a través de la web. Sin embargo, hay una que funciona muy muy bien y es la que les quiero presentar. Se llama Screencast-O-Matic, así como ven lo pueden escribir en Google y el primer resultado de búsqueda que les sale es esta herramienta. Lo primero que les quiero contar es que es una herramienta de pago, pero que tiene una opción freemium, es decir, una serie de funcionalidades que se pueden utilizar de forma gratuita, con algunas limitaciones, eso sí, pero probablemente la vayas a poder utilizar sin ningún problema, porque no te va a suponer ningún impedimento. Aquí puedes ver la comparación entre la opción freemium y las dos opciones de pago que ofrece Screencast-O-Matic, que como ven aquí son bastante económicas y que si grabas video tutoriales de forma habitual seguramente te convenga adquirir. De hecho, la opción gratuita, ven, tiene un botón debajo que pone Launch Free, que directamente significa que podemos arrancar el grabador de forma automática en el propio navegador. Si le damos aquí al botón de Launch Free Recorder, pone haz clic en aceptar, después de esperar un ratito nos pide que descarguemos un pequeño complemento que nos va a permitir ejecutar el programa. Lo instalamos en el escritorio, por ejemplo, y lo ejecutamos. Una vez esté instalado, simplemente tenemos que volver a la web y volverle a dar a Launch Free Recorder. Es un pequeño complemento que va a permitir a la herramienta hacer funcionar de manera adecuada este programa de grabación. Una vez haya arrancado el programa, verán que salen unos marcos que indican cuáles van a ser los márgenes de grabación que nosotros queremos hacer. Yo les recomiendo que utilicen la opción aquí donde pone tamaño de pantalla completa. Así se aseguran que todo lo que esté en la pantalla se va a grabar. En caso de que quieran hacer cualquier otra adaptación de los marcos, lo pueden hacer de forma manual tirando de los marcos y seleccionando aquella parcela de la pantalla que quieren que quede grabada. Pero insisto, yo les recomiendo que pongan pantalla completa. Lo siguiente que pueden ver es que hay un límite de 15 minutos de tiempo en la versión gratuita. Si quieren grabar más de 15 minutos, tendrán que optar por alguna de las versiones de pago. Otra limitación que tiene la versión gratuita que pueden ver aquí es que no graba el sonido del ordenador. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier sonido que se produzca dentro del ordenador, por ejemplo, si ustedes van a una página de YouTube y muestran un vídeo y le dan a Play, ese sonido interno no se grabará en el vídeo. Para poder grabar ese sonido interno, tendrían que optar también por una versión de pago. En este botón, que es el botón de narración, pueden comprobar que efectivamente, con los niveles verdes que se ven aquí, su micrófono está funcionando. En cualquier caso, si le dan aquí a la flechita, pueden seleccionar a través de cuál dispositivo quieren grabar. Por ejemplo, yo tengo un ordenador que tiene un micrófono integrado, pero además tengo una grabadora externa con un micrófono. Así que yo podría elegir en cualquier momento cuál es el micrófono que quiero seleccionar. La otra opción que les permite, que es la primera que aparece arriba, es qué quieren grabar. Si solo la pantalla, si solo la cámara web, es decir, se les verá a ustedes. Aquí podré elegir qué cámara web quiero utilizar. Hola. O si quieren capturar tanto la pantalla como la cámara web, en ese caso elegirían ambos. En esta opción pueden arrastrar la ventanita de ustedes mismos, o sea, de la webcam, al lugar de la pantalla donde la quieren colocar. Por defecto, les aparece en el margen inferior izquierdo. Además, durante la grabación pueden elegir cambiar la posición de esta pantallita con el ponente, incluso hacerla desaparecer. El primer botón, como vieron, les va a permitir poner la imagen del ponente en el centro, en grande, por si quieren dirigirse al alumnado en un momento dado, a la audiencia, y tener, digamos, como protagonismo en la imagen. El segundo botón les pone en chiquitito en la esquina que ustedes hayan decidido colocarse desde el principio. Y el tercer botón hace desaparecer la imagen del ponente, aunque nosotros seguimos viéndola, para que podamos luego seguir interactuando y decir, bueno, pues ahora quiero volver a aparecer, y ahora me quiero volver a esconder, y ahora quiero aparecer pero en chiquitito en una esquina, ¿vale? Ustedes van teniendo, digamos, el poder de realización, el control de si quieren aparecer y en qué momento y de qué manera. Por ese motivo, aunque le dejas aquí a desaparecer, vas a seguir viendo el recuadrito con tu imagen. No te está grabando, pero sí te ves tú, para que puedas volver a colocarte en pantalla, en caso de que quieras volver a aparecer. En un momento dado puede desaparecer el menú que estábamos viendo, porque hemos estado interactuando con la posición de la cámara. Simplemente le tienen que dar aquí a la rueda dentada y les vuelve a aparecer el menú, ¿vale? Porque aquí se oculta y se vuelve a hacer aparecer. Una vez hayan decidido ya de qué manera quieren la imagen, si solo la pantalla, si solo la cámara web o si ambos, ya solo les quedaría darle al botón de grabar. Vamos a probar. Les da una cuenta atrás de 3 segundos y está grabando. Hola, en este vídeo te voy a explicar cómo utilizar Screencast-O-Matic. Aquí se me estaría viendo en chiquitito, en un ladito, ¿ven? Porque tengo activa la opción de que se me vea en chiquitito aquí. Luego puedo elegir ponerme en el centro de la pantalla y en grande, porque me voy a dirigir a la audiencia en un momento dado. Ahora es importante que te fijes en bla, 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 ¿no? Luego me puedo hacer desaparecer. Como les dije, se siguen viendo para poder seguir interactuando, pero ahora mismo no me está grabando. Y otra opción interesante que tiene la herramienta es que si, por ejemplo, me trabo y no sé qué tenía que decir a continuación, ¿ven que aquí hay un botón de pausa? Pues yo lo puedo pausar, pensar en lo que tenía que decir a continuación y reanudar la grabación donde lo dejé. No perder lo anterior, sino seguir grabando a partir del punto en el que paré. Le volvería a dar, le hace otra vez la cuenta atrás y a continuación seguir grabando el tutorial por donde iban. Si por el contrario quieren simplemente parar ya, la grabación le darían al botón hecho. Y si la quieren eliminar y empezar de cero porque lo que han grabado no les interesa, pues le podrían dar aquí al botón de eliminar con forma de papelera de reciclaje. En este caso vamos a finalizar ya el vídeo para que vean cómo se termina la grabación. Le daríamos a hecho y hay dos opciones, guardarlo para utilizarlo ya, descargarlo en el ordenador y subirlo a YouTube por ejemplo, o la opción de editarlo. Vamos a ir a editarlo y la versión gratuita lo que nos ofrece es cortar por delante y por detrás porque muchas veces tardamos un poquito en arrancar o dudamos algo, entonces podemos eliminar esos segundos de duda arrastrando la parte delantera del tirador como ven aquí del vídeo y cortar esa parte que queremos eliminar y hacer lo mismo por la parte de detrás. También podemos meter música si queremos y finalmente nos permite subirlo a Drive, subirlo a YouTube, subirlo en la plataforma de Screencast-O-Matic o guardarlo como archivo. Yo lo que les recomiendo es que elijan la opción de guardar como archivo de vídeo. Le sale un cuadro de diálogo en el que les pide que elijan una carpeta donde guardar este vídeo, este archivo que va a ser exportado en el formato MP4, que es el formato de vídeo más extendido. Le daríamos a explorar. En este caso voy a elegir el escritorio y voy a crear una carpeta de vídeo 1. Creo esa carpeta y le doy a publicar. Tarda un ratito en exportar el vídeo. Lo que está haciendo ahora el programa es codificándolo para convertirlo de un archivo de grabación en un vídeo final. Y ya tengo en mi carpeta vídeo 1 del escritorio este vídeo listo para subir a YouTube o compartirlo con cualquier usuario. Y esto ha sido todo. Espero que les haya resultado de utilidad. Muchas gracias.